Fiscal Carlos Baca Mancheno comparecerá este jueves en las comisiones de justicia y fiscalización por casos Odebrecht y Petroecuador. Consejo Nacional Electoral en espera de decreto ejecutivo para convocatoria a consulta popular. Análisis de las preguntas está en manos de la Corte Constitucional. Asamblea Nacional conmemoró el Día de la Niña con diversas actividades. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Miércoles 11 de octubre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. De manera conjunta, las comisiones de fiscalización y justicia de la Asamblea Nacional sesionarán este jueves para recibir al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. Según la presidenta de la Mesa de Fiscalización, María José Carrión, la comparecencia se cumplirá en el marco de las investigaciones por los casos Odebrecht y Petroecuador. El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, comparecerá ante la Comisión de Fiscalización y Justicia este jueves en horas de la mañana. Esto luego de que en junio pasado el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara una resolución de adopción de acciones inmediatas, inmediatas para prevenir y combatir la corrupción, donde se solicita que el titular de dicha institución se presente de manera permanente y exponga toda la información en torno a las investigaciones del caso Odebrecht. María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que la comparecencia del fiscal no interfiere con el trabajo que viene realizando la Fiscalía sobre las investigaciones hacia el vicepresidente Jorge Glass. Silvia Salgado, también integrante de dicha mesa, manifestó que la Asamblea debe evitar que la presencia del fiscal no signifique presión alguna. Facilitar a los órganos de justicia la investigación y evitar interferir en esa función que obviamente requiere de independencia, de autonomía. Con respecto al posible juicio político en contra del segundo mandatario de iniciativa de la oposición, la legisladora María José Carrión y el asambleísta Daniel Mendoza expusieron sus posturas. Más que pensar en un caso específico que es el del vicepresidente, la comisión tiene una responsabilidad grandísima, que es todo el caso Odebrecht. Yo creo que ya con el pronunciamiento del fiscal existe causal suficiente, hay que ver la solicitud y hay que ver en realidad cómo se presenta. Si me pasan una hoja en blanco, pues yo no la voy a firmar, pero evidentemente hay que revisar. Para este 16 de octubre está prevista la audiencia preparatoria de juicio del vicepresidente Glass por estar acusado del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Consulta Popular El Consejo Nacional Electoral está a la espera del decreto ejecutivo con el que se llamaría a la consulta popular y referéndum planteados por el Ejecutivo. El titular del organismo, Juan Pablo Pozo, adelantó algunas medidas de austeridad que se podrían implementar para el proceso electoral. Además, Pozo expuso las propuestas de reforma al Código de la Democracia. Según el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, hablar de una fecha estimada para la consulta popular y referéndum es aún prematuro, pues dice hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y el decreto ejecutivo para llamar a las urnas a los ecuatorianos. No podríamos adelantar bajo ningún concepto si es que es diciembre, enero, febrero, marzo, lo que sí, apenas tengamos el decreto, ahí están los plazos para el Consejo Electoral. También dijo no se puede hablar aún de un presupuesto estimado, aunque adelantó algunas medidas de austeridad que se podrían implementar en el proceso electoral. Como que no tengamos 300 electores por junta receptoras, sino 400 o 450 por junta. Se podría analizar si se hace una sola papeleta, si se hacen dos papeletas, una de preguntas de plebiscito, otra de preguntas de consultas. Juan Pablo Pozo expuso también en la Comisión de Justicia las propuestas de reforma al Código de la Democracia. Según la experiencia de procesos electorales anteriores, entre otros temas, plantea que el Consejo Nacional Electoral pueda realizar debates entre candidatos y que la licencia para realizar campaña electoral sea obligatoria. Que limitar al periodo de proselitismo político, que son los 45 días de campaña, para que en ese periodo no exista confusión alguna entre el ejercicio de la autoridad y el la condición de candidato. Para que las reformas puedan aplicarse en las elecciones seccionales de 2019, las mismas deberán entrar en vigencia hasta febrero de 2018. La mesa legislativa tiene previsto aprobar el informe para primer debate la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y hoy en nuestro espacio en el que damos a conocer cada una de las preguntas para la consulta popular, Mariela Logroño nos explica los alcances de la pregunta relacionada con la reducción de la zona de explotación del ITT en el Yasuní. Consulta Popular. Hoy conoceremos de dónde nace la pregunta 5 de la consulta popular propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Más detalles en el siguiente reportaje. En base a esta pregunta es necesario recordar que en octubre de 2003 el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 en una extensión no mayor al 1 por mil de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, tomando en consideración varios aspectos jurídicos, socioeconómicos, de derechos colectivos y ambientales. ¿Pero en dónde queda el Parque Nacional Yasuní y qué características posee? Pues bien, este parque se extiende sobre un área de 9,820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Curaray, en plena cuenca amazónica, reserva en la que se encuentra ubicada la nación Huaorani, dos facciones de los Huao, los Tagaeri y Taromenani, que son grupos en aislamiento voluntario. Esta declaratoria contempla funciones específicas para el Estado, como informar a la Asamblea Nacional, de forma semestral, el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional. El asambleísta Carlos Viteri, que en el 2016 fue presidente de la Comisión de Biodiversidad, explica los aspectos de análisis de este documento. Acordar un protocolo con tiempos específicos, con calendarios, en un calendario muy bien definido, para que la tarea de seguimiento a posteriori sea mucho más eficiente. El 0,1% del Parque Nacional se usa para la extracción petrolera, es decir, 10 kilómetros cuadrados, mil hectáreas, lo que se estima genera alrededor de 18 mil millones de dólares. Ingresos destinados para la satisfacción de los derechos en el marco del buen vivir. En este contexto, en la consulta popular, se plantea la disminución de hectáreas para explotar. El presidente de la República, Lenín Moreno, explicó el porqué de este interrogante. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Ahora resta que la Corte Constitucional dé paso o no a la propuesta del Ejecutivo, que desde ya ha generado reacciones. El colectivo Yasuníos anunció que acudirá a la Corte Constitucional para presionar que se mantenga la pregunta que fue socializada durante las mesas de diálogo de iniciativa del Gobierno Nacional con respecto a que el crudo se mantenga indefinidamente en el subsuelo. Pues bien, la última palabra la tienen los votantes. Avanzamos con otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó 24 acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos que fueron documentados en el informe de la Comisión de la Verdad. En la cita participó el titular del Legislativo, José Serrano, y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Durante la firma de los 24 acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos, el primer mandatario, Lenín Moreno, sostuvo que los derechos son y deben ser universales, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen, color de piel, religión, lengua, capacidades, edad o cualquier otra condición. Destacó el trabajo de la Comisión de la Verdad y los alcances de la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. No obstante, demandó celeridad en los procesos a los organismos encargados de las investigaciones de los casos aún pendientes, por considerarse prioritarios para el Gobierno Nacional. Faltan 114 casos por resolver que están en la etapa de investigación previa. Pido a la Fiscalía que proceda inmediatamente con las audiencias y que los demás procesos se hagan con extrema rapidez. De su lado, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, señaló que durante el gobierno de Lenin Moreno, desde junio de 2017, el ministerio ha alcanzado 32 acuerdos indemnizatorios. A esto se suman otros cinco acuerdos que firmaron en el gobierno anterior, antes del 24 de mayo de 2017, es decir, un total de 37 convenios. Más valia de que el ministerio, la persona suscriba, que sepa que el acuerdo reparatorio material va a ser seguro, que va a poder recibir lo que le debe el Estado. Piedad Jarrín Jarrín, una de las víctimas, calificó de positivo esta iniciativa del Estado y contó parte de lo que vivió cuando se vulneraron sus derechos. Fui detenida cuando estaba embarazada y a pesar de eso fui torturada, fui chantajeada. La ministra Alvarado agregó que esperan que hasta el mes de diciembre se concreten 30 acuerdos más. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Tras conocerse la renuncia de Alexis Mera a la candidatura como embajador de Ecuador en Estados Unidos, la Cancillería prepara una terna para que el presidente de la República decida quién será la persona que ocupe dicha dignidad. Así lo indicó la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. La designación de Mera estaba en espera del beneplácito del gobierno estadounidense desde julio pasado. Según recoge diario El Telégrafo, la ministra Espinosa indicó que el candidato, es decir, Alexis Mera, ha retirado su candidatura debido a compromisos que ha adquirido en estas últimas semanas. La secretaria de Estado agregó que en las próximas horas someterá a consideración una nueva opción, una nueva solicitud de beneplácito. El presidente Lenín Moreno creó la Consejería de Gobierno para el programa gubernamental Casa para Todos mediante un decreto firmado el 10 de octubre. El decreto ejecutivo número 177 designa a Mario Burbano de Lara como consejero de gobierno y tendrá rango de ministro. La exdelegada del presidente ante el directorio de la empresa pública Casa para Todos, Irina Cabezas, dejará esa función para ser ocupada por Burbano de Lara. Sin embargo, Cabezas continúa al frente del plan Toda una Vida. El nuevo consejero se encargará de orientar estratégicamente el programa Casa para Todos, dirigir y supervisar los procesos de construcción, coordinar la recepción de predios para los planes habitacionales, operar las relaciones con el sector privado para la promoción, financiamiento y construcción de las viviendas y coordinar la recepción de los beneficiarios. Además, el mandatario suscribió un segundo documento oficial. Se trata del decreto número 178 en el que se dispone que el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, otorgue excepciones para el uso de celulares institucionales a funcionarios de grado inferior, según lo establecido en el decreto de austeridad previa justificación. ¡Gracias! Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Regresamos con TBL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión estelar. Más información amigos, este 11 de octubre en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Niña. La fecha fue instituida en Ecuador en 2013 con el objetivo de visibilizar cada año los avances que a nivel de legislación y políticas públicas se generan a favor de este grupo poblacional. En el Parlamento se desarrollaron varias actividades, mientras que el presidente de la Asamblea recibió un manifiesto a través del cual las niñas expresaron sus demandas. Niñas de diferentes instituciones educativas con un distintivo fucsia fueron parte del trabajo legislativo en conmemoración del Día Nacional de la Niña. Una delegación de niñas acudieron a varias comisiones especializadas, allí expusieron su sentir y las necesidades que enfrentan en actualidad. Desde otro espacio de la Asamblea, en cambio, se desarrolló una feria denominada Derechos y Sueños de Niñas, en donde las instituciones y organismos internacionales expusieron sus planes y proyectos en favor de las niñas. El titular del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego, recordó esta fecha. Se plasman los sueños y las esperanzas de las niñas de un futuro mejor. Hay que trabajar muy intensamente sobre el tema de derechos. Minutos más tarde, varias niñas en representación de diferentes organismos elaboraron un manifiesto que solicita a la Asamblea fortalecer la legislación en favor de las niñas. Lo explica Karen Santana, de World Vision. Hacer valer nuestros derechos como niñas, niñas jóvenes y adolescentes, porque sí, tenemos un código de las niñas y adolescencia, pero solo lo tenemos en papeles, no se está ejecutando. Con la frase, necesitamos menos machos, más hombres, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió de manos de niñas y adolescentes un manifiesto con sus pedidos. Se conmemora el Día de la Niña, quisiéramos incluso hacer un programa que nos permita más bien llegar a esta fecha con una evaluación de todo lo que hemos hecho durante el año. Cabe destacar que el Pleno de la Asamblea Nacional en el 2016 declaró el 11 de octubre como Día Nacional de la Niña, con el objetivo de visibilizar cada año en el Ecuador los avances que a nivel de legislación y políticas públicas se han implementado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y las comisiones de Relaciones Internacionales, Biodiversidad, Régimen Económico, entre otras, abrieron sus puertas a las niñas en su día. Durante las sesiones de las mesas legislativas, las menores participaron con sus observaciones en calidad de asambleístas por un día. A propósito del Día de la Niña, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Jessica Torres y Natalie Rivas, delegada de la Organización No Gubernamental Plan Internacional. Aquí expusieron sus criterios sobre el trabajo parlamentario. Sería importante garantizar el derecho de todas las niñas para que se cumplan y no se vulneren esto, garantizar políticas. Hacen ustedes como comisión para tratar de que la medicidad disminuya en el país. Y en ese sentido, el asambleísta Héctor Muñoz recordó que actualmente existe una consulta popular que entre sus preguntas se busca sancionar a los delitos en contra de los menores de edad. En incluir dentro de la consulta popular el hecho de que los delitos que sean contra la violencia de los niños sean imprescriptibles. No solamente esto debe ser para los autores, sino para los coautores, los cómplices y encubridores. Comprometernos en estar en el territorio viviendo la necesidad de las niñas. Mientras que en las comisiones de biodiversidad y régimen económico, participaron las jóvenes María Belén Chávez y Alexandra Magua, cada una de ellas en temas como medio ambiente e impuestos respectivamente. Vemos que los niños se enferman, o sea, y demasiado, debido a la contaminación que hay en nuestro cantón y en nuestra provincia. Y que si fuera posible que bajaran los impuestos. Los legisladores se comprometieron a elaborar documentos a favor de los derechos de las niñas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización y Control Político, en cumplimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, demandó que la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, explique las medidas para fortalecer y mejorar la cadena de comercialización de productos como el arroz, banano, soya y maíz. La titular de esta cartera de Estado solicitó de los agricultores una participación activa para denunciar de manera formal los atropellos que dicen sufrir en las piladoras, pues les estarían pagando entre 25 y 27 dólares el precio del quintal de arroz. Igualmente manifestó que también es importante la acción de los pequeños agricultores para denunciar el contrabando desde los países vecinos y de esta manera ejercer un mejor control de los precios. Además, exhortó a los asambleístas a sumarse a la gran minga agropecuaria como medio para aumentar las exportaciones de productos agropecuarios, generar empleo y sacar de la extrema pobreza a 200.000 personas del área rural. En el Plan Nacional del Buen Vivir del 2017 al 2021 y se enmarcan principalmente en los objetivos 5 y 6 del Plan del Buen Vivir. Donde principalmente se espera impulsar esa matriz productiva, ese cambio de la matriz productiva. Quiero mencionar que el sector agropecuario es muy importante ya que el 52% de las exportaciones son agropecuarias, mientras que el PIB, el 13%, pertenece también al sector agrícola. La propuesta de un sistema que garantice el aseguramiento de la calidad de la educación superior es el objetivo de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que este miércoles recibió a delegados del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEASES, del Consejo de Educación Superior CES y representantes de universidades del país. Desde el CEASES se propone crear un sistema que permita este fin. La propuesta de un sistema que garantice el aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país fue discutida en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que recibió este miércoles a integrantes del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEASES, del Consejo de Educación Superior CES y representantes de universidades del país. Mauro Servino, consejero del CEASES, explicó cuáles son las tres fases de este sistema propuesto. El primero lo realizaría el Consejo de Educación Superior CES. El primer proceso tiene que ver con la verificación que el Consejo de Educación Superior realiza para el licenciamiento de instituciones, de carreras, de programas. El segundo, el CEASES. Tenemos un proceso de garantía pública. Y el tercero, las propias universidades. Este sistema también pretende asegurar la formación integral de los estudiantes ecuatorianos. Es el proceso de autoevaluación o evaluación interna de las propias instituciones de educación superior. Además, Servino argumentó que este proceso de aseguramiento de la calidad no debe ser valorado únicamente en orden ascendente. Yo creo que la calidad no es una figura hacia arriba siempre, porque puede haber retornos y puede haber discusiones incluso no lineales, sino circulares. Sin embargo, Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, no compartió el criterio de Servino. La visión de la universidad es ascendente, igual que la calidad. Está previsto que la mesa legislativa continúe recibiendo aportes de los distintos actores que conforman la educación superior ecuatoriana y que estos permitan nutrir el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, aprobada en el año 2010. Karel Sack, TVL Noticias. En otro orden de la información, el Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea recibió a la ministra del ramo, Andrea Sotomayor, con el fin de exponer los programas y proyectos emprendidos por la institución en favor de los deportistas del país. En la cita se evaluó la necesidad de construir un proyecto de reformas a la Ley del Deporte vigente desde hace siete años. Ante el Grupo Parlamentario por el Deporte acudió la ministra del ramo, Andrea Sotomayor. Allí la autoridad destacó el trabajo de la institución y a su vez adelantó propuestas de reformas a la Ley del Deporte, un plan decenal para el deporte y el proyecto de alto rendimiento. El Ministerio del Deporte no está solo enfocado en los atletas del alto rendimiento. Nuestra responsabilidad es hacer una sociedad más saludable. En ese contexto, el subsecretario del Deporte, Roberto Ibáñez, destacó cifras de los beneficios que obtienen los deportistas en el Plan Nacional de Alto Rendimiento y a su vez argumentó cómo es la postulación para que el deportista pueda recibir estos beneficios. Entrar en un debate por qué debe ingresar este deportista, cuáles son, no solo sus resultados, sino a qué proyecta este deportista. Tras las intervenciones, el titular del Grupo Parlamentario, Sebastián Palacios, sostuvo que hay que estructurar una propuesta normativa más allá del aspecto técnico, sino incluir temas como la salud pública, vicios y prevención. Analizaremos cómo desde el deporte podemos combatir esta problemática y obviamente cómo se puede incluir eso dentro de la Ley del Deporte. No solo el fútbol es prioridad para la Ley del Deporte, en cambio fue el aporte del asambleísta Héctor Muñoz. Aquí el fútbol es lo que más mueve y hay gente que tiene otros dotes diferentes. ¿Cuál es la disciplina que el niño quisiera más o menos o tiene los dotes para después impulsar aquello? En los próximos días el Grupo Parlamentario recibirá expertos en el área deportiva a nivel internacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta actividad está previsto que se cumple en el salón de los expresidentes segundo piso del Palacio Legislativo. No obstante, atención, trascendió que el ministro fiscal Carlos Baca Mancheno envió una carta de excusa por lo que no comparecerá al llamado formulado por estas mesas legislativas. Nosotros les mantendremos informados acerca de este tema en nuestras siguientes emisiones de noticias. Por lo pronto, hasta aquí TVL Noticias, emisión estelar. Tengan todos una buena noche.